Los próximos minutos los vamos a dedicar al tiempo del deporte, además con noticias importantes para nuestra ciudad, porque tenemos que reseñar que el próximo fin de semana se va a celebrar el Campeonato de España de Atletismo Junior, donde habrá una representación importante de atleta granadino. Atención, porque de los 13 atletas de la provincia de Granada, 7 van a ser del Ciudad de Motril. De los 13 atletas granadinos que van a participar este próximo fin de semana en el Campeonato de España Junior de Atletismo, que se va a celebrar en Valladolid, 7 de ellos son de Motril, un campeonato que sirve para terminar de confeccionar el Combinado Nacional que va a disputar el próximo Campeonato de Europa de la categoría que se celebrará el fin de semana siguiente. Una prueba donde Lorenzo Hernández Barrio Nuevo ya tiene conseguida la marca mínima para estar presente. Dentro de las posibilidades de medallas para la expedición granadina se encuentran las pruebas de lanzamiento de disco con el mejor registro nacional 54-69 para Lorenzo Hernández, que lo hará también en peso con la segunda marca de 16-57. También tienen posibilidades en la prueba de 10 kilómetros en marcha que contará con tres representantes granadinos, Pablo Oliva con la mejor marca, Pedro José García de Unicaja con la tercera y Francisco Martín Amat del Ciudad de Motril. En la prueba de 800, las opciones de medalla pasan por Benamad del Llá del Ciudad de Motril que cuenta con la cuarta mejor marca del campeonato, 1-58-27, atleta que estará también en 1.500 junto a Diego Lara. En la prueba de 400 metros estará el motrileño Jesús Abraham Mendoza. Estando en Guadí mejora mucho el ritmo porque tengo unos compañeros que valen mucho y que me marcan un ritmo superior aquí. La verdad es que me encuentro muy bien. Eso, este año estás haciendo una temporada magnífica. La verdad es que sí. He mejorado mi marca ya casi tres minutos y bien. ¿Te marcas algún reto para este año? No, este año ver a los rivales que vienen el año que viene e intentar superarles. Sí, porque hay que decir, tú eres de primer año. Yo soy de primer año. Con lo cual, y eso a pesar de ser de primer año, te estás quedando en los primeros puestos, te estás luchando con ellos, lo cual es muy buena señal. Pues sí, porque la verdad es que no me esperaba ganar a gente que el año pasado me sacaba mucho y este año lo veo muy cerca y algunos lo he superado y muy bien. ¿En qué te está cambiando la forma de trabajar? Pues la intensidad, muchos kilómetros semanales y allí te controlas muy bien todo. La comida, la alimentación, todo muy bien. Y el tener compañeros que hacen lo mismo que tú y algunos que son ahora mismo en tiempos mejores que tú, también te motivan. Claro, y intentar pegarnos a ellos y ir más rápido todavía. El objetivo es el próximo fin de semana y después ya el europeo, pero primero el fin de semana el campeonato de España, donde puedes conseguir ese oro. Sí, la semana que viene en Valladolid el de España y en el disco voy primero y en el peso segundo. El peso, no lo he entrenado hace tres meses, cuatro, y el disco es en la que quiero conseguir el campeón de España. ¿Cómo estás? Con ganas, aunque hoy ha salido más o menos por el cansancio, pero bueno, la marca bien, entrenando estoy lanzando lejos, en las anteriores competiciones estoy lanzando bien y técnicamente estoy bien afinando poco a poco, pero yo me veo bien por la semana que viene. Ahora mismo tienes la mejor marca nacional de toda la temporada y además una de las mejores de España. Sí, es la quinta mejor de todos los tiempos, junior, y todavía soy de primer año. Y la primera de este año voy el primero del ranking, así que voy con presión, pero sabiendo que las cosas van a salir bien. ¿Y el europeo qué tal? El europeo, pues no sé, la gente lanza mucho y todavía soy de primer año y bueno, a hacerlo lo mejor que pueda y a hacerlo, francamente, lo mejor que pueda. Y a pasártelo bien, ¿no? Sí, claro, aunque eso es secundario, pero me gustaría pasar de los 55 metros y 56 si pudiese, pero bueno, está difícil, pero por lo menos te has pasado a la final, sería un objetivo bastante bueno. Hay algunos que dicen que este año podrías llegar incluso a batir el récord de España. Bueno, entrenando es lanzar lejos, pero nunca se sabe. Un día te puede venir mucho viento y lanzar mucho y otro día te puede venir días de mierda, pero lo bueno es que es constante estar ahí todos los días trabajando y algún día, si Dios quiere, saldrá. En el apartado femenino estarán en la prueba de 100 libres Alicia Alonso del Ciudad de Motril y Marina Arenas del Granada Joven. Una Alicia Alonso que también participará en la prueba de 400 metros. En 800 y 1500 participará Adelaida Aragón. María Jesús Castillo del Cova de Nerja lo hará en la prueba de 110 metros en vallas. En longitud será Andrea Casas la que participe. Y en la prueba de 10 kilómetros marcha la acitana María Pérez. Uno de los torneos importantes de ajedrez que se celebra en nuestra ciudad es el abierto Camping Don Cactus que tendrá lugar el sábado con una importante participación de jugadores. Se espera que alcance el centenar. Un torneo que se encuentra incluido dentro del circuito Caña de Azúcar que organiza el Club Ajedrez Motril. Este sábado se celebra el 19º torneo de ajedrez Camping Don Cactus que empezará a las 8 de la tarde dentro del programa de fiestas de Carchuna. Un torneo que se celebra al mejor de 7 rondas a 10 minutos finis. La inscripción es abierta y gratuita. Cuenta con muchos alicientes para participar. Entre ellos el premiar con un curso de padel surf, tener la posibilidad de disputar el Campeonato de Europa Submarino, entre otras cosas, según indicaba el director del Camping Don Cactus, Álvaro García. Procuramos dar unos premios especiales. Este año para los tres primeros de las tres primeras categorías tendrán un curso de padel surf ofrecido por 18 nudos. Y os recordamos que desde hace cuatro años se celebra en el recinto de la piscina de 8 de la tarde a 12 de la noche. Y la última partida, la última ronda, la mesa número uno, termina jugando dentro de la zona del jacuzzi, con el agua a 10 centímetros de la mesa. Con lo cual el entorno es un poco especial. Y de ahí hace dos años o tres surgió la idea de intentar desarrollar una partida bajo el agua. Y llevamos dos ediciones que, celebrando el torneo de ajedrez submarino, que se celebra aquí en frente del camping, en una zona de rocas muy bonita que hay, unos fondos marinos espectaculares. Y entonces el ganador de este año del torneo de ajedrez del Camping Don Cactus tiene la opción de retar al campeón de ajedrez submarino. A la semana siguiente de realizarse este torneo se hará un curso express de buceo ofrecido por el Centro de Buceo de Ardanus. Y diez días más tarde se desarrollará la partida en lo que es el match europeo de ajedrez submarino. Os recuerdo que empezamos hace dos años, llevamos dos ediciones. Primera edición la jugó Jorge Montero y Sergio Soto, que son dos de los mejores jugadores de ajedrez que ha tenido Acosta. Quedaron en tablas. El año pasado fue la segunda edición, ganó Jorge Fernández Montoro. Y este año el que quiera retar a Jorge tiene que ganar el torneo de ajedrez de aquí del camping. Un torneo que se encuentra incluido dentro del circuito de ajedrez caña de azúcar y que tendrá trofeos para los tres primeros clasificados de las siete categorías programadas y medallas del cuarto al octavo para la categoría Levín, Benjamín y Prebenjamín, con premios especiales para los tres primeros clasificados. Segunda va a conocer el presidente del club, Jorge Fernández Montoro. Uno de los más originales, si no el que más, que se realizan casi en toda Andalucía, que este torneo tiene muchas implicaciones. Es decir, todos los participantes recibirán un regalo conmemorativo, como todos los años. Los tres primeros de cada categoría tendrán unos premios especiales, aparte de su trofeo, un curso de iniciación al Padel Sur, que ahora explicará Álvaro. También el campeón del torneo podrá retar posteriormente al campeón de ajedrez submarino en un match europeo de ajedrez submarino. Con lo cual, de este torneo salen bastantes consecuencias. También quiero decir que es puntuable para el quinceavo circuito Caña de Azúcar y, por último, agradecerle al Camping Don Castus que pueda ser posible este tipo de torneo. Agradecer a la isla de Carchuna Calahonda todo su apoyo, como cada año, y también a la comisión de fiestas de Carchuna. La presidenta de la entidad local autónoma de Carchuna Calahonda resaltaba la importancia de este torneo. Pues esta iniciativa, que ya, como bien han dicho, ya tiene una trayectoria, no en esta sola, sino en muchas más iniciativas, que da a conocer a nuestro pueblo, a Carchuna y Calahonda, y por tanto son otras alternativas más que da hacia los vecinos y visitantes de la costa. Aprovechando que estamos en fiestas en Carchuna, pues decir que la gente que se acerque a ver estas instalaciones y a estar en este torneo, que disfrute de playa y sol y, como no, de todas estas actividades que nos tiene preparado el Camping Don Castus, pues que aprovechen para pasarse por las fiestas patronales de Carchuna, en las que estamos desde fiestas desde hoy hasta el domingo. Decíamos que este año cuenta con la colaboración de un nuevo centro, el Centro de Actividades Náuticas 18 Nudos, y que este va a dar diferentes cursos a los ganadores. Hay buenas condiciones de viento todo el año para hacer caisurf, hay muy buenas condiciones de ola también, el suelo de esta playa nos permite que haya una ola bastante surfera, una ola que ya hay bastante afición en esta costa del surf, y nosotros, a través de la escuela, queremos fomentarla. Tenemos mucha ilusión en que los niños de la zona aprendan a hacer este deporte, por eso hemos desarrollado la actividad para las escuelas de verano, para los peques de unos 6 a 14 años, porque son un poco la base y el futuro para este tipo de deportes. Y luego, pues todos los adultos y todo el que se quiera un poco acercar a nuestro centro, pues puede aprender a hacer este tipo de deportes, puede alquilar el material, va a tener profesores a su disposición, y nuestra idea es fomentar este deporte del surf en esta zona. El lunes tendrán ustedes más información de carácter deportivo aquí en la RTM en Telemotril. Les esperamos. Hasta luego. ¡Gracias!